Amigos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el nuevo Código Penal promulgado por el gobierno. Tal vez muchos ya se han interiorizado y conocen los detalles, pero seguramente también hay muchas personas que aún no han tenido la oportunidad de darle una revisada al nuevo Código Penal. Para quienes hemos tenido la oportunidad de darle una revisada a la ley esta promulgada recientemente, es evidente el peligro que se presenta para la población, porque tiene un espíritu totalmente represor que está en casi todo el documento, con sanciones desde la cárcel, la inhabilitación del ejercicio profesional y otros oficios, hasta el control de lo que pensamos en las redes sociales. Miren, este nuevo Código Penal está a la medida de lo que necesita el gobierno para perpetuarse en el poder. Es una ley contra los ciudadanos, contra los sectores fundamentalmente de la clase media. Esta ley, denominada Maldita, de Evo Morales, no solo busca criminalizar la actividad profesional. Si ustedes le dan una revisión a los artículos o leen las diferentes interpretaciones jurídicas, se van a dar cuenta que el gobierno busca sancionar con cárcel, por ejemplo, las protestas y movilizaciones, que seguramente serán duras contra la elección indefinida de Evo Morales, entonces eso va a ser tipificado como sedición. Está judicializando la actividad en las redes sociales, están ampliando las facultades de la policía para allanar domicilios y seguramente plantarte pruebas para decir que tenías drogas, armas o explosivos. Ya sabemos cómo actúan cuando quieren meterte a la cárcel. Ahora lo mismo con la actividad económica o el tema de impuestos. Lo que antes se solucionaba con multas o mediante un proceso en la vía civil, ahora es con cárcel. O sea, por cualquier lado te van a agasar, Evo está convirtiendo el país en un estado policíaco, donde no se diga nada contra la corrupción, donde no se haga nada contra el tirano, que es lo que realmente les interesa a los masistas. Porque si ustedes revisan el código penal nuevo, también se van a dar cuenta que las penas para los verdaderos criminales como feminicidas, violadores, narcotraficantes, se mantienen y hasta se reducen en muchos casos. Lo que confirma que el nuevo código penal es ante todo un instrumento de persecución. Por eso, amigos, les pido que ustedes revisen. Los que no me creen, lo he subido el documento a mi blog. Pueden descargarse de manera sencilla. Estoy hablando del nuevo código penal. Además, darle una lectura a las interpretaciones jurídicas de los diferentes artículos realizados por abogados. Les estoy dejando el link en la descripción del presente video. Ahora, finalmente, yo llamo a los dirigentes de los diferentes sectores a no retroceder hasta abrogar la totalidad del nuevo código penal. Esta lucha ha logrado azinconar a Evo Morales y su gobierno. Esta lucha, iniciada por médicos, ha tenido la virtud de sumar el respaldo de la población, a diferencia de otras luchas sectoriales que han sido aplacadas por la represión del gobierno. Hoy los sectores se siguen sumando al combate, es decir, a la movilización. Gracias.